El municipio lanza un innovador programa de fomento para el empleo joven. Como parte de las políticas públicas orientadas a seguir consolidando un tandil integrado y accesible, el municipio pondrá en marcha a partir de 2014 el programa de empleo joven, una nueva herramienta destinada a fomentar la contratación de jóvenes con todas las condiciones de formalidad laboral por parte de las empresas locales. El programa de empleo joven demandará una inversión inicial de 2 millones de pesos y está destinado a jóvenes de entre 16 y 30 años. A partir de esta herramienta de fomento, los empleadores de pequeñas y medianas empresas que contraten a jóvenes con un empleo formal y registrado, podrán recibir por parte del Estado Municipal un aporte de 1.800 pesos por mes por empleado por el plazo de un año, lo cual podrá ser renovado si la situación del contexto así lo amerita. Mediante este plan, que se instrumentará a través de la Secretaría de Desarrollo Económico local, se espera generar en la primera etapa más de un centenar de nuevos puestos de trabajo con la máxima formalidad laboral de la legislación argentina. El Intendente Miguel Lunghi destacó que este programa es un ejemplo más de políticas de Estado impulsada por el municipio, porque tendrá continuidad en el tiempo e irá consolidándose año tras año. Lunghi consideró que el PASE es otro de los programas que hemos instrumentado como política de Estado y junto a este programa de empleo joven, se potencian y se integran la educación y el trabajo como dos aspectos relacionados y fundamentales para la inclusión social y el desarrollo presente y futuro de Tandil. Desde el municipio adelantaron que próximamente se darán a conocer todos los detalles y la fecha en la que comenzará la inscripción al nuevo programa.